Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy me encuentro en el Tid Code Party de Hacker. Hacker, ¿tu cumpleaños? Sí, hermano, gracias. De hecho, gracias por haber venido. Me da un chingo de gusto que estés aquí, que esté el equipo de Luis Tinoco. Nada, esto es para celebrar mi cumpleaños. Y dije yo, nunca, nunca hago nada. Dije, pues bueno, como nunca hago nada, ¿por qué no hacer una primera vez unas batallas para celebrarlo? Oye, es una temática muy original de celebrar tu cumpleaños por algo que a ti te gusta. Sí, la verdad es que creo que la felicidad que tengo, al momento como me encuentro, no hubiera pasado si yo no hubiera conocido el hip hop, si el hip hop no me hubiera adoptado, si el hip hop no me hubiera dado esto para vivir, para crecer y para estar aquí. Le debo mucho al hip hop y es una manera de poder regresárselo. Ok, Hacker. Pues antes que nada, muchas felicidades. Espero que te la pases poca madre y pues vamos a disfrutar de este día. Gracias y pues nada, agradecerle a los que están aquí. Agradecerle a la gente de mi clan que me dejó hacer esto y agradecerle a la gente que asistió y que está llegando. Ok, entonces amigos, continuamos. Ahora me encuentro con mi amigo Nospet. Nospet, que estás aquí celebrando el cumpleaños de Hacker. Sí, carnal, pues ya ves, a pasarle un ratito con el compa porque tiene rato que no lo veo. Ok, ¿qué le deseas a este de Hacker en su cumpleaños? Pues a Hacker, no sé, ¿qué le podría decir? Tiene años que lo conozco, pues que la pase chingón, igual que siempre y pues toda la mejor buena vibra que le puedo dar a mi carnal. Bueno, algo así de rápido con ese beat, así, en su cumpleaños. ¿Un freestyle? Sí. Aguanta, a ver. Pues felicidades, Hacker, ya ahorita vemos que sale. Mientras tanto, sabes, yo aquí debuto este combate. No lo sé, desciarte muchos años más de vida para que veas que todo esto es muy saludable. Ahí está, gracias Nospet. ¿Alguna vez que quieras agregar? Este, no, pues ahora sí que, pues buena vibra para toda la banda y pues los que sean freestyler o le quieran caer acá, pues ande ese chingón, que le echen ganas y que pues todo se puede. ¿Vas a participar? Sí, vamos a darle un ratito para convivir, más que nada, a ver qué sale, ¿no? Ok, deseamos lo mejor para ti y para todos los competidores. Sí, muchas gracias, carnal, igual a ti. Vale, gracias. Ahora me encuentro con mi amigo Bennett. Bennett, te veo cada día más alto. Sí. ¿Qué andas haciendo, Bennett? Bienvenimos al evento acá en mi clan, el evento por la fiesta del Hacker, es aquí. Pues va a haber una competencia de freestyle, el ganador va a estar sembrado a la regional de Venom y se va a llevar unos premios de patrocinadores que consiguió el buen Hacker. Ok, con ese beat, deseale lo mejor a Hacker. Hacker, te deseo lo mejor en tu cumpleaños, espero que pase el tiempo y que sigas cumpliendo años, que sigas escalando peldaño por peldaño y que aunque pase el tiempo nunca me veas como extraño. Aquí estoy, para todo lo que quieras, para beber, para salir, para platicar, ser colegas, para lo que quieras. Para beber, me gustó eso. Sí, pues sí, ¿no? Bueno, oye Bennett, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que pues muchas gracias a mi clan por prestarnos el espacio y pues a la gente que cuando se acerque más a los eventos, ¿no? A la gente en general, porque pues ahora sí que es un público más cerrado, entonces es un ambiente familiar, yo creo, a final de cuentas, también para pasar el fin de semana aquí. Pues gracias Bennett, te deseamos lo mejor, si compites y a todos también. Muchas, no, yo no voy a competir hoy, soy jurado, pero... ¡Ay, es jurado, sí es cierto! Mucha suerte a los competidores. Ok, dale, Bennett, gracias. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, ¿el qué? ¡Ey! ¡Tú, coño, coño, coño! ¡Tres, dos, uno, coño! Yo creo que mejor este rapero tiene aspecto como de YouTube, para mí que hoy no viene con toda la actitud, en serio me gana si quieres ganar con longitud, no mames que hasta tu hermana es más la pera que tú. Anda, vega, sí, eso es verdad, mi hermana tiene tres metabutabilidad, qué maldades esta perra, aquí me la va a mamar, carnal, tú, ataúd, estás por allá. No, no estoy muerto, puede decir que esté muerto en vida, porque he tenido muchos golpes y me he convertido en un suicida, el cero está muy fuerte en boca de nemo entrecar, nadie tiene sentido, pues salió de coral. Ay, sí, de coral, el nombre de mi madre, a la que le dedico hoy todo mi desmadre, qué más, qué más queda que este peor arde, es igual que culo, es lo que más le arde. Cuenta regresiva o un minuto libre, son diferentes cosas que te dije, tengo pensamientos, pero aquí me sobra la carne y la grasa, y yo tengo complejos de tigre, tengo pensamientos míos, son tantos segundos, son algo que me pone nausea junto, quisiera rapear de una manera, pero a mano de va bien la pelota, y así pateo el mundo y lo domino, este rapero es mi camino, así lo voy partiendo como camino. Tú serías como Dora y la exploradora, buscando el camino, pero al final no es tu destino, tengo diferentes maniezas, rareza, ganarte así es mi naturaleza, tengo que decirte cosas en cosas, soy Mario, voy dominando y cazando princesas, ¿cuándo? Tengo demasiadas niñas felices, voy construyendo un imperio que no te pausé, pero sí que te pasé y rebasé por las mismas niñas y la misma carrera que mis veces viajé. Tengo más que decir, porque tú dame la última, esta rapera para mí solo es una estúpida, y esa es la verdad, es mejor que siga haciendo interacción para así no contar la última. Ok, empiezo yo pa' que veas que esto te derrota, puedo hacerlo bien así que perro toma ronda, con ese plus siempre explotas, yo soy toda la exploradora porque los jueces por mí votan. No lo entiendes rapero, es la simpleza, ahora quieres hablarme a mí de naturaleza, si lo que yo tengo es natural en mi cabeza, lo tuyo es complicado y lo mío con simples. ¿Quieres hablar de fútbol? Si sabes que en esta competencia yo aquí siempre te meto un gol, no veas que no puedo hacer resulta hasta no gol, que tú eres un varón apagado y que aquí un farón no compares. Neta que te gano siempre perro, porque puedes tirarme y te mando pa' el entierro, dices que eres Mario Bros, dentro de este free, tú nunca eres Mario Bros. Yo sí. Así que rapeo, no me hagas de nada, porque lo que dices resultan puras mamadas. ¿Quieres hablarme de simplezas que dan en caras? Si al final tiras tus simplezas, pero no a la cara. Así que nena, por favor, ubícate, dedícate, mira, búscate, 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 perro, puedo hacerlo bien, que esto sale tan sencillo que soy como Luisillo, porque este rap siempre lo pillo. Ok, ahora me encuentro con Lilo. Ok, Lilo. Oye, Lilo, cuéntanos, ¿por qué estás en este evento en el día de hoy? Ah, pues más que nada para apoyar al hacker, para ser de juez, para más que nada dar una valoración a los raperos de aquí, de tu CPEG y pues más que nada apoyar. Ok, con ese beat, desearle lo mejor a Hacker en su cumpleaños. Ey, aguanta, ¿ah, que me entre? Yeah, yeah. No me parece extraño, es más, yo no te hago daño, le deseamos felicidad al hacker por su cumpleaños. Eddie, brother, ya sabes, caminamos que en el lodo, pero aunque vayas solo, sé que estamos atrás todos. Eso, muy bien, Lilo, muchas gracias y espero que jueces bien, bien chico y no haya ningún tipo de tom o algo así. Para nada, para nada, si me paga, sí. Gracias, Lilo. Y ahora, ¿con quién estoy? Miren, con Luis Tinoca. No, con Pepe. Pepe, Pepe, porque ¿y tu hermano? No vino, no vino. Ok, estamos aquí con Pepe Rincón. Pepe, ¿por qué estás el día de hoy en este evento? Pues, bueno, recibimos la invitación del compa hacker y pues nada, venimos a ver, es la primera compa del año que tenemos, entonces vamos a empezar a calentar motores, a ir soltándonos para ver qué depara este año en el freestyle. Con esa base, dedícale algo a hacker. Ok, yo le dedico muy feliz cumpleaños. Que cumplas más, chumás, que dures muchos años, porque siempre voy a esperar que subas más peldaños y que nunca tengas miedo, que no te sufra el daño. Aquí recuerdo que yo soy tu amigo y que todo lo que quieras voy a pasarlo contigo y que al final, si crees que la vida te entrega poco, no te preocupes, no estás peor que ese tal Luis Tinoco. Gracias, Rincón. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que sigan la página de Luis Tinoco y a mi compa El Sin Nombre aprovechando el buque. No hay pedo, sí. Tengo tiempo, salón, estoy tranquilo y con paciencia, por eso ahorita yo pongo más anestesia, sí, ahorita yo me quedo en ese puesto, porque esto se trata de supervivencia. Supervivencia, en serio, mira lo que hablo, de anestesia eso dice, ya te recepto el doctor. Anestesia te digo, porque son palabras piernas, como Oliver Aton amaneciendo sin sus putas piernas. Sin sus putas piernas, pero ese es un fracaso, que tu rapero cree que aquí te quedan sus casos, al contrario, no podrías seguir mis pasos, porque aun siendo Oliver Aton siempre meto los bolazos. Estaramos en 3, 2, 1. Ahora te piensas en el momento, este pendejo te invitó, un saludo para el grizzly que a su boda no invitó. Pero tranquilo, cabrón, que en el momento tengo flow, yo digo fiesta en la crazy life, como Tokemon. Como Tokemon, cabrón, tú hablas de fiesta en este momento, yo la única de fiesta que tengo es mi automóvil. Tranquilo, que ya te moví, eres un móvil, no te moví. Sí, pero tranquilo, que en el momento el legal va a estarado, que estaría en cualquier lado con los amigos indicados. Lo sabes desde siempre, cabrón, y es perceptible, tú no seas más que esa cabrón, y con tus amigos invisibles. Yo no tengo amigos invisibles, porque ellos andan tocando, ellos andan rifando, mis amigos invisibles son los que me andan respaldando. ¿Tú qué amigos tienes? Pero estoy contando. Sí, pero en el momento escuchan lo que estaba hablando, si fuera mi fiesta, mis amigos no los estuviera trabajando. Lo sabes desde siempre, yo mato al tarado, en vez de poner a mi gente nos tendría de mi lado de invitados. Nos tendría de mi lado de invitados. No nos puse a trabajar, ellos fueron los acomodados. Ellos fueron los que dijeron, mira carnal, nosotros te apoyamos, a ti quien te va a apoyar. Pero como dicen, ellos fueron los acomodados, y yo no los impedícen, cabrón, porque eres agarrado. Lo sabes desde siempre, cabrón, y en el momento se siente, pero ese vato sí pime la pena que solo pone 20. Claro, que mi cabrón, soy el que pongo 20, y me pongo hasta el culo, porque aquí lo hago, baboso. Tú pones 20, pero por grigoso. Ok, ya le empiezo a hablar a ese vato, dejo paranoico. No maltrato tanto, es el gato cósmico, pero si le pego ya más carcó, lo trato como mi perro, ya te sabes, pinche cacto. Pinche cacto, pero yo me convierto en tos, como quiera yo te pego en la improvisación. Mira, yo le pego, le pego con coraje, en cambio tú eres un perro cobarde. No soy perro cobarde, no tiene coraje, más bien que de esa madre ni siquiera tú le sales. Andas tenso, yo soy tensi, no te alcanza ninguno de tus avatares. Lenzi me dice, me dice este carnal, yo te pego aquí con coraje, si fueras de Sheehan. Mira como hago, el H la conecta, pura referencia, esto es Dragon Ball Z. Ahora me encuentro con, mejor conocido como H. H, cuéntanos, ¿por qué estás el día de hoy aquí? Bueno, pues la verdad es un momento importante para mí, porque en este momento me encuentro de luto. Mi abuelo falleció el día miércoles, y vine a participar para distraerme un poco, y pues para dedicarles a las batallas que tenga en este momento. Ok, pues la verdad lamentamos mucho pues esa pérdida, y pues más que nada darte los ánimos, y desearte lo mejor de hoy en adelante, y pues ahora sí, con esa base, dedícale algo a Hacker. Tres. Tiempo como quiera, ahora mismo yo le pego en los compases, porque yo le pego igual, esto es un jaque mate, como quiera yo, entro a este debate, mira como yo le hago, yo voy para arriba, demostrando todo lo que quiero en la tarima, porque la verdad ahora, estamos de antaño, hoy de Hacker festejamos, hoy es su cumpleaños, vamos a ponernos ahora ya bien pedos, como quiera, contra nadie, yo nunca me doblego, lo mejor ahora, yo voy y lo entrego, porque esto es competencia, esto para mí no es juego. Eso, muchas gracias H, gracias. Ahora me encuentro con mi amigo Apolo, Apolo, oye cuéntanos por qué estás el día de hoy en este evento. Porque es el 2-0-2-2, y hay que empezar con los dos pies derechos, por eso amigo, por eso hay que empezar así. Yo tiene rato que no, sí, nada más por eso, porque tiene rato que no viene a ver a los muchachos, pero están llenos de talento, te lo juro, son muy buenos. Y no hay mejor lugar para foguearse que estar aquí con ellos, estar en la zona, veo que representan bien en la cuenca, y vamos a ver si podemos subir como la espuma este año. Ok, oye, ¿tú eres nuevo participando? Pues yo participo un par de veces en Perque Carranza, quise ir a Papaloapan, porque me llamo ahí para allá, pero ya no tuve la oportunidad de ir, el entrenado, me jalo un poco de tiempo, o a veces demasiado, y pues uno tiene que venir bien dormido, descansado y bien comido a competir, la verdad. Bueno, la temática de hoy es por el cumpleaños de Hacker, dedícale algo con esa base a Hacker. Va, 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 hermano Hacker, hoy es tu cumpleaños y subes tus dos pendaños, mira, hermano, te agradezco que a tu cuerpo ya no le hagas daño, eres un buen hermano, yo te doy siempre la mano, porque vivimos juntos y ahora te adjunto sentimiento. Eso, muy bien. Apolo, muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? Nada, muchas gracias, sigan a la escena, son muy buenos, te lo juro que son muy buenos, no le quita nada en ningún estado del país y ninguna región de tu CEPEC, y la van a romper, muchos van a escuchar su nombre muy seguido, pongan atención. Gracias, ¿eh? Gracias, hermano. Ahora me encuentro con Dani desde Oaxaca, porque ya es más oaxaqueño que tu CEPEC. Parió, carnal, ya te la... parió. Oye, cuéntanos, ¿qué haces el día de hoy en este evento? Pues vengo a ver acá a tu, te pego un rato de el freestyle, porque pues dicen que la escena va levantando, que hay nuevos chavos y pues hay que ver qué nos podemos llevar a Oaxaca. Oye, ¿es cierto que tú también practicas eso del freestyle? Sí, pero en mi casa, encerrado en el baño. Y aquí es momento de demostrar todo lo que tú, prácticas. Hoy es el cumpleaños de Hacker, dedícale algo con esta base. Con esta base le dedico al Hacker un feliz cumpleaños. Mira que yo de antaño no te conozco, pero como eres un vato no mocoso, te voy a felicitar mucho abrazo de este rostro. No sé, güey. Ah, güey, no importa, lo hiciste bien, güey. Sí, ¿y por qué tú no también, no? Bueno, ya lo felicitaste. ¿Y yo por qué? Pues ya que entrevistaste a todos, pues felicítalo también, ¿no? Pero a ver cómo... Ya se acabó la pista. Vengo yo aquí muy lista. ¿Pasamos lista? Yo no estoy en la casa. Vamos a tomar un trago hasta bailar en la pista. Hacker, tu cumpleaños. Mira, mi hermano. Yo te doy las gracias por invitarme en este... ¿Cumpleaños? Cumpleaños. Ahí está, ya vemos. No, la verdad yo estoy muy malo, pero ahí está. Así que, amigos, vamos a ver estas siguientes batallas. Vámonos. Tres, dos... Vamos, chicos, compañeros. Yo no sé honestamente a qué estás aquí o a qué juegas. Si yo estoy enfrente, no encuentras ni la manera. Él era lo único bueno que había en tu carrera. Y míralo, a día de hoy te niega. Al chilero, qué inoportuno. Herbert Ferrer, él solo fue su alumno. No sabía porquería. Me criticaba. Y terminaste grabando en días. Porque grababa una entrevista muy buena. Yo con las personas no tengo ningún problema. Ahora aquí, tú le tienes que venir a tirar, pero le dabas el culo para que te subiera a su canal. Chile no está mal. El señorita, yo lo rompo mi estilo, es fenomenal. Con mi letra, se corrompen todas las competencias. Menciona al estilo, entonces cuando me pregunto que es en la mamá, ya es otro. Es que no, no, no hay ninguna otra manera. Es que ti, loco, es lo único importante en tu carrera. O dime, llevas años de descanso. Han pasado ya tres años del puto dos de marzo. Y si es verdad, amigo, es necesario. Y he sido hasta la fecha tu mejor adversario. Es verdad, hijo de puta, soy un hombre. Gané una vez y esa vez me hice el nombre. Yo me hice el nombre caminando con Oaxaca. Yo me hice un nombre y le hice un nombre a la cloaca. Yo me hice un nombre caminando entre las ratas. Y yo no necesité batallar con ese malapaca. Se lo da a dos en tres, dos, uno, diez. Yo estoy cansado de tirarle siempre a su oponente. Porque saben que soy muy bueno para la gente. No me ganan esta película en este instante. Esta competencia va a ser sangre por sangre. ¿No lo ves? Siempre tengo rapeando a los tres. Porque cuando me conecto a los tres es Spidey. ¿Ves? Lo que pasa es que eres tan inoportuno que no te gano yo. Si no te gana el otro, te gana el uno. Rapero, eres muy básico. Mi música y mis películas ya se vuelven clásicos. ¿No lo ves? Yo te voy a tener piedad. Y el sufrimiento te va a costar cien años de soledad. Donnie Raper, siempre me tirabas las patañas. ¿No te casó con los de secreto en la montaña? Rapero, por favor. Tú me eres tan esporjoso. Esto lo llamo tierra de osos. Soy Pixar. En esto te tengo que improvisar. Eres Disney. Una más para no empezar. Porque sabes que tú ya perdiste. Y esta película es tan mala que la tengo que regrabar. Con escenas importantes. Que sean significantes. Con un rapeo que es insignificante. Lo puedo hacer. Ese instante le extraño a uno de ya. Te roba la Navidad en un solo instante. Así que negro, por favor, ubícate. No necesitas. Ahora ya medícate. Porque vas a ser comparado contra mí. Eres chico, eres un perro solo. Y te voy a llamar a chico. Eso. Solo, ¿verdad? Eh, que son sus hijos, amigo. Yo soy un disco. Yo soy un disco. ¿Qué? Ya lo quieren, pongo la caja X. Y salteamos. Y saben que le hago todo día en Netflix. Pero tranquilo, mi hermano. Que yo que te hago es mi tú. Obviamente me llamaste, dice. Porque siempre doy el plus. Lo sabes, es que siempre, cabrón. Cuando le digo aquí. Porque sabes que en el momento. Te genero un precesito. Pero tranquilo, cabrón. Que de momento. Ya no puedes traerlo a tu tiza. Porque cobra cae y nunca muere. Lo sabes, es que siempre. Cuando rimo justo aquí. Porque se da para sentir que lo que es. Eres fucking kick. Pero tranquilo, cabrón. Que te voy a partir. Y sabes que por tu vida. Vas a manejar para sobrevivir. Let's go, survive. No sé lo que dice acá. Y de repente, hermano mía. ¿Cómo le dejo a matar? Pero tranquilo, mi hermano. Que tal que de poco a poco. Y de ganas, seguramente. No serás, you. Por la serie, más. Te debes entender. Igualmente, cabrón. Que yo te grabó. Ahora le excluyé. Igualmente, cabrón. Mira. Como tú ya le tengo. Me siento que estoy ganando. Miren Netflix. Sacan otro lo bueno. Y pase. Seguramente, yo lo contigo. Este rapero es malo. Yo le gato. Y ya le sigo. Lo domino. Tranquilo, cabrón. Me guarda, me acomodo. Y en esta cruz, cabrón. Yo ya me siento como el modo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. No manches, qué gran participación de Oscar. Felicidades. ¿Cómo te lo pasaste? La verdad, muy bien. La verdad, ni pensaba venir hoy, pero qué bueno que vine. Y me lo pasé muy bien con mis amigos. Así como cada fin de semana nos lo pasamos bien todos aquí. Cuando no estamos aquí, estamos en el parque Carranza tirando freestyle, pero siempre unidos. Siempre en el parque. Hey, Hacker, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo el evento? Hermano, pues yo siento que estuvo muy bien. O sea, para la situación en la que estamos y toda la onda, estuvo chido que haya habido gente, que haya habido participantes. Yo siento que esto, pues, es el comienzo de algo, de muchas cosas. Qué bonito que nos prestan un lugar, que ya estén practicando con micros. Y yo me siento muy contento de que cada vez que vengo, cada vez que los veo, veo gente más preparada, más experimentada. Y eso es lo que uno quiere, que haya gente que sea mejores exponentes. Ahora él ya está clasificado para participar aquí por un lugar para una nacional en Ciudad de México, de la Liga Venom. Al igual, él también va a tener los premios de los patrocinadores de hoy, que fueron mi... Bueno, no sé si los puedo mencionar. De verdad. De los patrocinadores de mi clan, de FG Móvil. Y nada, dar agradecimiento a la gente que estuvo aquí. Gracias, hermano, por asistir y gracias a ustedes por estar también. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, muchas gracias. La verdad, me la pasé muy bien hoy, me divertí. Y, pues, vengan a vernos, la verdad. Como les digo, nos encontramos todos los sábados normalmente en el Parque Carranza, como a las 4. Y no estamos en el Carranza, estamos en el Parque Hidalgo. Y, pues, mucho freestyle. Así que, amigos, yo soy Luis Sinoco y esto fue La Fiesta de Jaquete. Jaquete. Un nuevo video. ¿Quién? Pues Luis, el mismo que cada viernes te hace feliz. Ajá. Sé el primero en verlo. Jomi, date prisa. Y aunque lo niegues, sé que te saco una sonrisa. Esto ya está descontrolado. Luis Sinoco por todos lados. Se ha juntado con los destrampados. Se fue a declarar y terminó vaciado. El fucking king. Sin, sin, como de un ring. Ring, ring. Pongo fin. Si ves el video, jomi, dale click. Raelin. No.